El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República dio a conocer que se presentó este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa Ingreso Vital, la cual sería un acto de justicia para millones de personas que se han visto afectadas por la contingencia sanitaria. En este sentido, el senador Clemente Castañeda señaló que esta iniciativa es la suma de muchos esfuerzos y la cual se presentó y será turnada a las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos del Senado, por lo que el valor del ingreso vital sería el otorgar durante tres meses a las personas beneficiadas y será equivalente al salario mínimo de 3.696 pesos mensuales y se podría ampliar hasta dos meses más para casos específicos. Para millones de familias que viven al día es un auxilio que puede marcar la diferencia entre pasar o no a una situación de pobreza, incluso de pobreza asimismo se abordó en esta presentación que este ingreso vital no compite con los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que sería dirigido a quienes no reciben recursos de los programas sociales que ya tienen en marcha el gobierno federal y los cuales no son suficientes para sufragar las decisiones de quienes se han quedado sin trabajo e ingresos. Tonatiuh Bravo Padilla, diputado federal de Movimiento Ciudadano, destacó que no solo se trata de apoyar a la gente que se quedó sin dinero, sino de apoyar para echar a andar el ciclo económico, por lo que al tener recursos una cantidad de personas, éstas comenzarán a consumir y crecer el movimiento económico. Si hay la sinergia política y si hay el convencimiento de que se debe dar este paso, evidentemente va a corresponder a un acuerdo con el gobierno federal y particularmente con la Secretaría de Hacienda, porque no se trata de que esta iniciativa llegue a hacer pedazos los planes del gobierno federal y vea en ella un efecto nocivo. Aquí de lo que se trata es de que al haber el acuerdo político nos podamos poder trabajar en generar cuáles son aquellos rubros presupuestales que pueden, de común acuerdo, entrar en una iniciativa para hacer una reformulación del presupuesto. Cabe resaltar que alrededor de 28 organizaciones de la sociedad civil piden a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobar el punto de acuerdo en donde se exhorta al gobierno federal a poner en acción un ingreso vital, urgente y temporal durante la actual contingencia por el COVID-19. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.